hola bienvenidos a mi canal yo soy chuito jardinero yo quiero mostrarte cómo están nuestras bellas violetas africanas hoy vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer después de la floración qué es lo que yo hago y algunos datos interesantes porque aseguro que tus violetas africanas algunas estarán entrando en un periodo como de reposo mira por ejemplo esta bella violeta africana ella lo primero que vamos a hacer es comenzar a cortar todas estas flores secas recuerda amigo que esto lo puedes ir guardando para hacer un buen abono las podemos guardar ya las vamos a guardar aquí puede estar guardando estas florecitas porque te voy a enseñar a hacer abono de violeta africana lo que vamos a hacer es quitar todo estas flores normalmente es muy difícil que den semillas recuerda que las semillas las tenemos que abrir tenemos que revisar con una lupa y cositas como esas yo voy a sacar todos todos los tallitos incluso aunque hay alguno que tenga flores pues los vamos a quitar y de esta manera vamos a dar inicio con qué chullito pues con la pausa de las violetas africanas esta pausa es muy importante porque la violeta va a recibir nutrientes se va reacomodar en otro vídeo te voy a enseñar a cambiar el sustrato porque porque muchas veces la violeta va a pasar que el sustrato ya lo lo terminó de ocupar lo acabó lo cansó en las violetas comen mucho amigos y entonces si nosotros no cambiamos el sustrato una vez que la violeta floreció no vamos a tener una próxima bonita floración eso sucede una vez al año yo vengo haciendo el cambio sustrato de una vez al año a dos veces por año dependiendo también el tipo de violeta que se trate por ejemplo estas violetas que tengo acá las tengo en un sustrato muy inadecuado tienen mucho lo que es la polvillo de coco hay que ponerle tierra negra también si te das cuenta esta violeta que es muy verde es verdad pero mira tiene como una ligera clorosis eso se debe a que no tiene los nutrientes que ella ocupa si tú cultivas una violeta solo en polvillo de coco te va a pasar algo como esto que con el tiempo la violeta se va a comenzar a poner feita entonces esta violeta le urge un cambio de que de sustrato todas mis violetas les surge cambio de sustrato porque yo no les hice el cambio cuando yo debía de hacer que eran el mes de otoño el mes de otoño se presta excelentemente bien para hacer cambio o renovación de tierra en este caso lo vamos a estar haciendo después de la floración entonces bien importante revisar la tierra y hacer una renovación recuerda que voy a tener vídeo próximamente para que veas cómo vamos renovando la tierra este solo es un vídeo explicando algunas cositas que tienes que saber pero es bien importante renovar la tierra si tú no renovas la tierra lo que va a pasar con la violeta es que se va a poner triste se va a poner fea y no queremos eso mira aquí están también las violetas que compramos desde puebla y amigos yo quisiera tener más dinero yo quisiera tener más dinero para comprar más violetas pero como no me han pagado pues este es todavía no puedo comprar tengo que después de que llegue el 22 jajaja después que llega el 22 a lo mejor si compró más violeta africana pero bueno en lo que son pedazos manzanas estas violetas que me mandaron desde puebla les vamos a cortar estos tallos recuerda que los tallos los puedes sembrar puedes reproducir violetas africanas desde tallo tengo algunos vídeos hablando acerca de eso yo la verdad no voy a reproducir desde tallo a menos que sea un tallo que realmente valga la pena porque pues porque no quiero que la violeta este no quiero cansarme tanto ya que tengo muchas violetas que sembrar poner en macetas nuevas estas violetas que llegaron desde puebla es importante que comencemos ahora sí con todas nuestras violetas africanas a aplicar insecticida vamos a estar aplicando acaricida y insecticidas diferentes para poder eliminar los problemas que se presenten en la violeta africana claro que vamos a tener vídeos como te digo después de la floración de la violeta africana tenemos mucho trabajo que hacer acá tengo otra hermosa violeta africana que está creciendo muy muy linda aparte de aplicar los insecticidas de limpiar las hojas de quitar las flores secas la reproducción es el momento de separar estas bellas violetas africanas claro que también vamos a tener vídeo el asunto es que tengo que preparar sustrato amigos primero preparar el sustrato y una vez que ya haya preparado el sustrato entonces si vamos a separar estas violetas tengo muchas violetas que separar porque ya es el momento yo me espero a que la violeta esté bien grande mira esta violeta está grandísima está muy grande ya ya le urge una separación para que podamos comenzar a tener más bebés esta es una violeta azul me encanta no se te olvide etiquetar aquí dice que es rosa con flor fuerte sencilla pensé que era la azul pero no este es de color rosa muy bonita o sea bien importante etiquetar las porque por ejemplo mira aquí yo ya perdí la esta no la etiquete y como no la etiquete no sé qué color va a salir es bien importante el etiquetado ahora es importante también que decidas si vas a cambiar o no el tamaño de la maceta aquí tú puedes cambiar y buscar una maceta más grande estamos cortando hojitas y tallitos que necesitamos cortar que ya están malitos esta es una violeta variada que también por ahí trae un bebé mira por aquí está el bebé es importante dejar ese bebé como que igual podríamos cortarlo pero como esta violeta es variada me da un poco de pendiente porque nada más tengo esta y mira qué bonita creo que trae varios bebés acá trae otro bebé trae unos bebés muy bonitos yo creo que sí va a ser importante que le quitemos los bebés para que ella se pueda crecer y que se ponga linda linda si lo sé que dan los bebés amigos luego la violeta como que se va haciendo chueca aunque bueno yo prefiero que la violeta se haga chueca a que los bebés los saque y que no se den bonitos vamos a regar voy a regar bien hay que regar yo riego las hojas de este modo amigos para que para que se mantengan frescas y se renueven hay gente que no le gusta regar las hojas yo sí riego las hojas una vez que se procede a quitar las flores que pasa la floración para hidratar este es un tratamiento que queremos hacer para hidratar las hojas porque la violeta termina muy cansada ahora el abono los abonos vienen después de que tú vas a renovar la tierra yo en este caso voy a renovar la tierra de casi todas mis violetas africanas y las quiero poner todas en esta maceta mira en estas macetas de tecnoport tengo que ir a comprar más macetas estas macetas me gustaron mucho siento que son unas macetas blancas muy bonitas y pues más o menos aquí estás viendo el tamaño siento que aquí se van a dar muy bien la razón de la maceta grande es sobre todo para que en esta temporada de calor que viene muy fuerte esta temporada de calor pues que no se marchiten nuestras de ellas violeta entonces la maceta grande es para eso te recomiendo primero quitar los hijos hacer un buen sustrato obviamente quitar los hijos y luego si sembrar resembrar hay que raspar la raíz por eso te voy a hacer un bidón específico porque hay que raspar la raíz acá tengo otra belleza que le vamos a quitar a las 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 este las flores secas vamos a dejar solo las que no están terminando todavía la floración pero lo demás si lo vamos a quitar esta me gustaría cortar los tallos para que vieras cómo se hace la reproducción por violeta el detallito igual hacemos un vídeo porque esta violeta tiene unos tallos muy fuertes en donde obviamente se ve que van a salir bebés entonces vamos a hacer este vídeo también aquí tenemos más bebés bien importante comenzar a separar los bebés aunque esta violeta como que me parece que es algo parecido a un trail mira aquí salieron los bebés hubo y una si vamos a batallar al momento de sacar los bebés híjole esta violeta se va a tallar mucho amigos se va a batallar mucho lo que estoy viendo se va a tallar mucho para sacar esos bebés a lo mejor la debemos dejar así y dejar que se haga como trail es que mira aquí se puede ver que está muy junto entonces a veces pasa que hay violetas que son trailers y está junto mira no no se trata de que de que sea una planta diferente no está saliendo la planta como si fuera un trail entonces igual está la dejamos así como trail y reproducimos de las hojas fíjate que si es un trail está bien esta planta si es un trail entonces la vamos a poner en una maceta más grande trae él significa que no es una roseta única sino que son varias rosetas las que va formando la planta cuando eso te suceda lo mejor es que esta planta no la divida sino que más bien lo que vamos a hacer la vamos a poner en una maceta muy grande para que se haga como un arbusto se hacen bellísimas pero que no la dividas que no vayas quitando las cabecitas porque pues solamente vamos a empeorar la planta híjole no no me gusta mucho las tres porque se hacen bien desordenadas pero si es un trail la vamos a dejar así y vamos a dejar que ya crezca las otras y las vamos a dividir te muestro que también las orquídeas mini amigos si a ti te gustan las orquídeas mini también están entrando en un periodo de reposo incluso hay algunas que las hojas las están empezando a secar oa votar está primero lo que hace es que las hojas las pone amarillas que significa estas hojas amarillas que las va a secar las va a terminar secando y se van a quedar solo las de acá arriba es una esta es una belleza de violeta miniatura con unas flores azuladas y blancas impresionantes por la vamos a dejar acá y ésta también es un trail o sea son violetas que son muy desordenadas que son tres luego a veces es mejor dejarlas y no esté dividirlas sino irla sembrando desde hoja también está muy desordenada igual está a éstas no les voy a hacer cambio de tierra porque éstas ya les había puesto tierra en diciembre más o menos entonces no le vamos a hacer cambio de tierra lo único que vamos a hacer es súper abonar con humus de lombriz que también te voy a enseñar un vídeo cómo abonar las violetas minis con humus de lombriz y te quiero enseñar los bebés de esta temporada ahora el otro detalle es que por ejemplo estas flores estas flores salieron primero las flores más grandes y ahora están saliendo estas flores chiquititas chiquititas tú déjala no se las cortes deja que salgan así chiquititas se ven bien bonitas a poco no no pasa nada lo que pasó es que esta violeta ya había florecido entonces como ya había florecido está algo cansada y pues no nos va a sacar las flores tan grandes el otro detalle también es que le quitamos algunos bebés que estaban alrededor y que como te comento creo que esta es una violeta que es variedad mira aquí se puede ver las hojas que es como variegada como quimérica algo así entonces pues no importa si te llegan a salir violetas chiquitas en la violeta quieres decir que le hace falta abono y no hay mejor abono para las violetas mini que el humus de lombriz qué te ha parecido este vídeo yo pienso que hemos abarcado todos los aspectos para tener contentas nuestras violetas africanas ahora que se ha terminado la floración te he dado mis secretos los secretos de buen jardinero ya de años de experiencia para que tengas hermosas violetas africanas mire le vamos a dar un sirvecito y recuérdate de hidratar con una espersor con un fumigador hidratar y si queda en el centro algo de agua puedes quitar con una servilleta o soplar así para que no quede el agua en el centro de las hojas y ellas queden bien hidratadas recuerda que las violetas no van a volver a florecer hasta que estén fuertes ellas van a volver a florecer dentro de tres a cuatro meses incluso algunas otras lo hacen en dos meses otras al mes pero no las presiones aquí es un periodo de reposo de un mes de estarlas cuidando hidratando y aprovechar para cambiar el sustrato o poner en otra maceta yo soy chiquito jardinero te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima para 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 para